3, 2, 1, 0 Welcome Estás por entrar al mundo de la música Donde solo escucharás lo mejor, lo mejor de lo mejor Donde solo escucharás lo mejor, lo mejor de lo mejor Donde solo escucharás lo mejor, lo mejor de lo mejor Donde solo escucharás lo mejor, lo mejor de lo mejor Donde solo escucharás lo mejor, lo mejor de lo mejor Donde solo escucharás lo mejor, lo mejor de lo mejor Donde solo escucharás lo mejor, lo mejor de lo mejor Donde solo escucharás 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 lo mejor